Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ya la empresa tiene más de un año, ya tenemos varios empleados con más de un año y cada vez estamos más cerca del lanzamiento. Realmente este último mes, mes medio, hemos avanzado mucho, hemos resuelto los problemas más importantes, ahora tenemos nuevos problemas importantes, lo que más contento me tiene es la parte de la jugabilidad, eso, como las platiqué la vez pasada, nos enfocamos a ver cómo funcionaban otros juegos y realmente cambió mucho, espero subir el video para que vean, ya no se apelotonan, se entiende mejor lo que está pasando, cambiamos un poquito la escala de la cancha, entonces realmente ahora sí se siente entretenido, se siente divertido y claro, como cambiamos algunos de los principios del juego, el cambio a nivel de mecánica más importante es que antes los que pegaban cuerpo a cuerpo te agarraban y no te dejaban mover, y eso es lo que generaba toda esta mecánica de que se aglutinaran, entonces al cambiar eso, bueno, pues eso implica revisar alguna otra serie de cosas que estaban hechas con esa base, cómo funcionaban los poderes especiales, etcétera, entonces estamos, digamos, recalibrando el juego, también las habilidades de las piezas cambiaron un poquito, entonces se dio el gran paso que fue entender las medidas que había que tomar para que se pudiera sentir más ágil, y ahora, bueno, pues se implementó, nos gustó, y ahora estamos en los detalles que implica ese gran cambio. La otra cosa que también se revisó fue cómo funciona la interfaz de usuarios, o sea, cómo el usuario interactúa y controla, el control de usuarios directamente a su equipo, que desafortunadamente la primera versión, la palabra que resume cómo era, es frustrante, era frustrante controlar al equipo, la razón número uno era que la inteligencia artificial se peleaba con lo que uno decía, entonces de repente no hacía caso, y también la razón número dos es que demandaba demasiada interacción, cuidar más de un robotito y estar entendiendo qué pasaba, también lo simplificamos, está bastante mejor, a la ofensiva de hecho la verdad es que ya está bien, o sea, uno controla solo al que trae la pelota, que realmente era lo lógico, pero bueno, controla solo al que trae la pelota, y le manda pase a los demás, y se siente bastante fluido, bastante fluido. A la defensiva, o sea, cuando el otro equipo tiene la bola, yo todavía no le agarro muy bien, pero creo que estamos muy cerca, entonces, pues el punto importante es, el juego ya se juega mejor, ya se ve hacia dónde vamos, luego la parte de la red, que hemos batallado muchísimo, también ya tenemos una versión en LAN, todavía no está en Internet, pero ya tenemos una versión en LAN que se comunica, que lo manda, digamos, a un 90%, tenemos que chambear, tal vez 95%, tenemos que chambear en ver todos los detalles, en toda la optimización, toda la confirmación de los envíos, para que estemos seguros de que está funcionando bien en LAN, ahora, ahí el gran paso es ponerlo en Internet, que ahorita, a nivel de arquitectura, lo que vamos a hacer es poner un servidor de juego en Internet, y los usuarios se van a comunicar al servidor, van a mandar sus posiciones, y se las van a enviar al otro jugador, entonces, ahí estamos usando una tecnología que se llama Photon, Photon Socket Server, y ahí vamos, ese es ahora uno de, yo diría, el problema número uno, ahora, es, si ya llevamos dos meses trabajando con este Photon, antes tratamos otro que era SmartFox, pero no funcionó, estaba demasiado orientado a cosas de Flash, entonces, con este Photon, sí, ya tenemos las librerías y eso, y, bueno, ahorita el primer reto es, hacer un servidor de chat, que desde la aplicación de BotBall, se conecta al servidor central, se haga un salón, y tengamos chat en el juego, o sea, ya tengamos interacción directa entre, entre los usuarios, eso debería estar en marzo, ¿no? para que, a fines de marzo, principios de abril, ya hagamos la, el envío de los paquetes, de la comunicación del juego LAN, a través de este servidor, o sea, una vez que está resuelto, en principio, no, no nos preocupa tanto, el que digo, si mandas chat, o si mandas los datos del juego, en principio, no debería ser tan diferente, entonces, esos dos caminos, van separados, ¿no? Entonces, a nivel técnico, ahorita, ya resolvimos los problemas que traíamos, el problema mayor, es, montar el internet, el juego, ¿no? que desde internet, se pueda hacer la parte multijugador, por otro lado, ya, hemos trabajado mucho, en los preparativos, del lanzamiento, tenemos, muy claro, nuestro presupuesto, de marketing, también tenemos, eh, toda una serie de proyecciones, de, de crecimiento del juego, y distintos escenarios, a mucho detalle, entonces, vamos a poder ir midiendo, desde el día uno, que salgamos, eh, cómo está la respuesta, y qué esperamos, ¿no? Eh, esto, gracias al otro juego, que tenemos en línea, que nos permite, eh, aprender, y entender, cómo se comporta la comunidad, ¿no? que la, la base, o el aprendizaje más importante, fuera de la literatura que hay, es, que uno debe, clasificar, y entender, a un grupo de jugadores, como, como digamos, como los jugadores core, o los jugadores, que realmente están picados, o metidos en el juego, y, y una vez que uno puede identificar, a ese grupo, y darle seguimiento, realmente, ese es el corazón del juego, ese pequeño grupo, de jugadores, que están activos, y que están, eh, todo el tiempo, eh, o muy seguido, entrando al juego, ¿no? Porque, hay este concepto en internet, de active user, que es un, una persona que se mete, una vez en el día, que hace un login en el mes, un login en la semana, y, y digamos, si es un dato que sirve, a nivel estadístico, pero, pues, muchas veces, es gente que se mete una vez, para probarlo, para verlo, y que no juega, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante, poder identificar, y tener, los logs necesarios, para, para poder, y los criterios, para poder, identificar ese grupo, ver si crece, o, o decrece. Entonces, creo que, a nivel de planeación, estamos bien preparados, para el, lanzamiento. Ahora, la semana que entra, es la GDC, ¿no? Game Developer Conference, que vamos a estar por allá, y ahí esperamos, hacer algunos contactos, que, que nos ayuden, a hacer un mejor lanzamiento. Uno que ya tenemos bien definido, es una compañía, de relaciones públicas, que nos va a ayudar, hacer un poco de ruido, ¿no? A que la gente, se entere, de que existe el producto, nos va a ayudar, a presentarlo mejor, ¿no? Entonces, también veremos, o sea, estamos abiertos, afortunadamente, o sea, Botball, no requiere, de un tercero, en este momento, ¿no? Lo que hemos hecho, es nosotros, con nuestro presupuesto, con nuestros recursos, hemos planeado, el ser, digamos, un independent publisher, y poderlo hacer, sin necesidad, de ninguna otra empresa, entonces, creo que en ese sentido, estamos, en una posición, pues muy agradable, pero bueno, a ver ahora, ahora que vayamos con los gringos, a ver si sale, alguna empresa, que, que nos pueda ayudar, que seguro, hay muchísimas cosas, que, en las que nos pueden ayudar, ¿no? Bueno, ya, ya esto, esto va a ser una realidad, creo que todos, en el equipo, estamos nerviosos, e ilusionados, con esta expectativa, de qué va a pasar, ¿no? Realmente, en tres meses, marzo, abril, mayo, en tres meses, en cuatro meses, ya vamos a estar aquí, platicando, los resultados, vamos a estar, viendo, si la gente se metió, o no, ahora, en dos meses, ya tendremos, un open beta, ahora sí, donde, cuando jale lo de internet, no básicamente, el día, que lo de internet jale, subimos el open beta, para que la gente, se pueda meter, y veamos, cómo funciona la conexión, y qué tal les parece, ¿no? Entonces, también, ya tendremos, interacción de usuarios, que no son friends and family, muy pronto, ¿no? Ya tenemos página web, por cierto, smartgamesstudios.com, ahí vamos construyendo, la página de BotBall, todavía, todavía está en construcción, yo espero que para marzo, ya esté arriba, ¿no? Y bueno, pues muy ilusionados, contentos, de que resolvimos, nuestros dos problemas, más importantes, que eran, que el juego, fuera, más entretenido, más fácil de jugar, más claro, en cómo funciona, y que pudiéramos tener comunicación, entre dos jugadores, en un partido, ¿no? Eso ya lo resolvimos, creo que estamos contentos, y ilusionados, y bueno, pues les pondré el demo, y iremos siguiendo, cómo nos va, así el lanzamiento, que está muy bien.